por Nuevo León. Oigan, a ver si los gobernadores de Movimiento Ciudadano le dicen a Dante Delgado que ya le baje dos yemas a sus chocomil, ¿no? Porque Dante Delgado, el gran senador líder de Movimiento Ciudadano, despotrica contra Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues aquí tenemos a los gobernadores del Movimiento Naranja, a los pañaguados, a los panistas de color naranja. Bueno, vamos a ver y escuchar lo que dice Samuel García, el gobernatore de Nuevo León, el esposo de la tiktokera Cenicienta. Bueno, nos fue de lujo. Estamos muy contentos. Una gran reunión con el presidente Andrés Manuel. Vamos a arreglar el tema del agua de una vez por todas para Nuevo León, para la zona metropolitana. Vienen muchos proyectos de agua. Y también muy contentos porque estaba la gente de Banobras, de Comunicaciones y Transportes, de Hacienda. Vienen buenas noticias para Nuevo León. Vienen más participaciones, más aportaciones. El proyecto del Crest Suburbano. Y en general, muy contentos y muy agradecidos con el presidente de tomar Nuevo León en cuenta. Bueno, pues yo no veo a ningún gobernador de oposición hoy en Palacio Nacional muy molesto con el autoritario de López Obrador. Al contrario, les fue de lujo. Hay que reconocer al presidente, dicen los gobernadores de Movimiento Naranja. Pero, a ver, antes de ir con Jaime Hernández.